Y de nuevo yo, esto es Monche Chavez, ¿ok? Dímelo, compa, aún no he ido a lo que viene, ajá, ayye, uy Dímelo, envidioso, I love you, my gypsy, ¿qué? Recógete el palo, jajaja Tengo lo que tú no tienes y eso a ti te veo Me tiene la envidia y eso que soy feo Escucho las voces pero no los veo Esquizofrenia, no, no lo creo Es que en la llaga le meto los dedos Hago que las niñas bailen perreo Y con mis canciones formo el roneo Talón apretado y mucho copeteo Y al envidioso en la cara le me, 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 oh Qué pena, niño de teta Te asustaste solo con ropeta Eso que no he sacado metralleta Debe cheque, pa' ver si respeta Llegó el más duro, el inmune El que siempre sale impune Pásame eso pa' que me lo fume No vale, si el moncho no vale Siempre se pone autotune Si no será que me escucha tu mujercita Tú te consumes porque ella se excita Se pone cabrona con mi musiquita Sabes que el gordito si se pone te la quita Te la quita, te la quita, te la quita El gordito te la quita, te la quita, te la quita El gordito te la quita, el gordito te la quita Si te haces más que aquel El gordito te la quita Te pones muy bobo, el gordito te la quita Que te la quita, el gordito te la quita Nosotros somos lobos, los chafeitas Me tienen envidia y eso que soy feo Escucho las voces pero no los veo Esquizofrenia, no, no lo creo Es que en la llaga le meto los dedos Hago que las niñas bailen ferrer Y con mis canciones formo el roneo En talones bretan mucho coqueteo Y al envidioso en la cara le ve Me, me, oh, que pasa que es la que hay Vete pa' casa a jugar al Fortnite Conmigo no puede compay Conmigo lo baila hasta tu mai Le meto como yo quiera, tú sabes que yo no paro Matando en el beat como Kobe en el aro Que yo soy el mejor compadre, lo tengo claro Yo pa' la cima y tú pa' el paro Y no será que me escucha tu mujercita Tú te consumes porque ella se excita Se pone cabrona con mi musiquita Sabes que el gordito si se pone te la quita Te la quita, te la quita, te la quita El gordito te la quita, te la quita Te la quita, te la quita, te la quita El gordito te la quita Si te haces más que aquel El gordito te la quita Te pones muy bobo, el gordito te la quita Que te lo diga el Josué, el gordito te la quita Nosotros somos lobos, los chafeitas Me tienen envidia y eso que soy feo Escucho las voces pero no los veo Esquizofrenia, no, no lo creo Es que en la llaga le meto los dedos Hago que la niña bailen perreo Y con mis canciones formo el roneo Mantalón apretado y mucho coqueteo Y al envidioso en la cara le ve Mant, Mant, Mant Mant, Mant, Mant Gracias por ver el video.